Siempre me hechizabas por la noche Sin poder siquiera adivinar Si lo hiciste para seducirme O simplemente por mi lugar En todo caso escúchame Que no pienso hoy dejarte ir Siempre te insinuabas con palabras Engañándome con tu disfraz Solo que esta vez te equivocaste Y verás que soy capaz De no perder la oportunidad De no perder En todo caso escúchame No pienso hoy dejarte ir Ven y enséñame a bailar Sin acércate un poco más Ven y enséñame a mover Como tú no hay nadie igual No hay nadie igual No hay nadie igual Ven y enséñame a bailar No perderé esta oportunidad No perderé Ven y enséñame a bailar Sin acércate un poco más Ven y enséñame a mover Como tú no hay nadie igual Como tú no hay nadie igual Ven y enséñame a bailar Y acércate un poco más Ven y enséñame a bailar 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 Como tú no hay nadie igual ¡Suscríbete al canal!